El banco viene haciendo acciones que tienen que ver con la comunidad. En el 2018 nosotros adherimos al programa de Naciones Unidas Ganar Ganar. Dentro de ese programa, que es de diversidad de género, estamos haciendo acciones internas y externas que buscan tener como organización un enfoque de género. Y externamente estamos lanzando esta acción conjuntamente con la municipalidad del Banco Rojo, que es una campaña internacional donde se busca reflejar el tema de la violencia de género, el femicidio. Nos parece que es importante mostrarlo, nos parece que forma parte de la responsabilidad social del banco, poder evidenciar este cambio cultural que necesitamos hacer como sociedad para deconstruirnos e incorporar la diversidad de género como un elemento importante.